Uro Uh, esa puta me quiere solamente por mi flus Su novio hace crema al llante, pero es un tour Como quieren que lo haga así, solo es flus Fluidez como Michael Fett con su déjà vu Nadie lo predijo, pero estoy hot Esa pussy tiene culo caro, pero pasea por mi hood ¿Cuánto vas para andar en esa curse? Fuck them Oh shit Se la mente muy bien Oh yeah, yeah Fuck them Oh yeah, yeah Uh, esa puta solamente me quiere por mi flus Su novio hace crema al llante, pero es un tour Como quieren que lo haga así, solo es el flus Fluidez como Michael Fett con su déjà vu Nadie lo predijo, pero estoy hot Esa pussy tiene culo caro, pero pasea por mi hood ¿Cuánto vas para andar en esa curse? Fuck them Oh yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oh yeah baby Fuck them Otra vez no Otra vez no Otra vez no No, 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 no No, no, no Fuck Fuck them Yeah, 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 yeah morality Quanta呆se Quanta呆se Gracias.